Daniel, ¿y qué bromita para Daniela, Alan? Bueno, lo que pasó es que según, bueno, hubo un problema muy fuerte Que vino su mamá a reclamarle a mi mamá que yo según había pasado fotos de ella ¡Ah, caray! La mamá de Daniela fue a reclamarle a tu mamá Bueno, no, ahora sí que decirle que yo mandé eso A ver, espérame ¿Lo que me estás platicando es de lo que se trata la broma? Ah, no Pues entonces explícame bien, güey Pues según tú comentaste que la mamá de Daniela fue con tu mamá para reclamarle algo de unas fotos Y después dices que no, si eso tú lo comentaste Bueno, sí Bueno, entonces A ver, sí, sí No, pues entonces fígame explicando Claro que yo según pasé unas fotos y ya le dijo su mamá a la mía y ya su mamá me dijo que ya no podía andar con ella y todo ese rollo Y yo, pues así que le he estado mandando mensajes y me bloqueó No manches Así de fuerte, ¿verdad? ¿Te bloqueó la Daniela? ¡Wow! ¿Y qué tipo de fotos supuestamente habías estado mandando y a dónde? Según que yo mandé cosas íntimas de ella ¿Y a dónde las mandaste? Supuestamente Según se la manda alguien más, a un amigo según ¡Ándale! ¡Wow! Oye ¿Y en verdad mandaste algo? No ¿Entonces de dónde vino el rumor? ¿O de dónde lo están diciendo tal grado de que su mamá haya ido con tu mamá? Ajá, lo que pasa es que yo fui a hacer un... En primera unas cosas, un internet A un registro para un curso de... para la prepa Ajá Y... lo que pasa es que le di mi contraseña a la chava del internet para que minimizara una foto mía Ajá Y... me dijo que ya no se iba a aprender ni nada Y yo creo que fue eso O también me acuerdo que agarró una máquina y dejé mi Facebook abierto No lo cerré No se hacen esas tarugadas, compadre Dejaste tu Facebook abierto en un ciber, en un lugar público Ajá Y... y... y alguien hizo mal uso Yo... yo supongo Pero entonces sí existen esas fotos Ah, sí ¿Y cómo son esas fotos? Ya sabrás tú, panita ¡Uy! A ver... no, ¿neta en Cuernavaca? Un tantito ¿Y teniendo ahí... cositas que ver? ¡No! Pues que eso dijiste No, sí, o sea, yo me los mandó a mí, pero no, o sea, vamos, los dos haciendo nada No manches, bueno, ¿y qué bromita para Daniela? Bueno, lo que pasa es que aquí en mi casa tenemos muchos dos, como hay... hay muchos visitantes aquí, bueno, son nuestros Yo... Te iba a decir que... Quieres que yo agarre una moto Y que me fui a dar una vuelta O sea, ¿quieres que yo le diga que agarraste una moto? Que te hagas pasar... que te hagas pasar por... así un... un policía Ajá Que pongas acá en la sirenita, este otro rollo La sirenita La película de la sirenita No, sí, me cae que están bien imbéciles No, me cae que luego, ¿por qué la producción le dice después? Después le llamo, güey Y luego al final, el de la culpa es uno, ¿eh? ¡No! ¡A tú! ¡Ay, qué mene! Y bueno, a ver, termina de explicarnos, ok, a ver Y ya que le digas que... Iba a acceso a la velocidad y que me estrellé con un carrito de... Con un puesto de garnachos o... A ver, si realmente Daniela no quiere saber nada de ti Te bloqueó del WhatsApp o del Facebook o que dijiste Ajá, porque tu mamá la... la obligó Ok, bueno, entonces... Hay que hablarle una sirenita y decirle que tú agarraste la moto Y que te estampaste con un carrito de camotes O lo que haya sido, ¿por qué? Porque según dice que ya no... Ahora sí que ya me quiero olvidar y... Lo desarrollo y quiero ver si sí o no Que tú te quieres olvidar, sí, sí o sí, ¿no? No, pues sí está bueno ¿Qué edad tienes, Alan? Yo tengo dieciséis Dieciséis ¿Y ella? Ah, ella tiene quince apenas los cumpleaños No, me quede que sí están pero bien estúpidos Vámonos, pelas Voy hasta Tlalpan Ahí está Daniel Daniel, buenas noches ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenas noches ¿Qué me cuentas, Daniel? Nada, nada Buenas noches Buenas noches, señor Platícame Espero que realmente tú sí sepas ¿Qué onda con tu broma? Y no seas un baboso menor de edad Que bien dice Adolescentes y adultos No pubertos y pañaleros ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Daniel? Bueno, pues mira Lo que pasa es que mi esposa es muy celosa Entonces, pues no sé El día veintiocho de enero Se puso a revisar mi celular Y le quitó la contraseña Órale Me está diciendo lo mismo de la broma de ayer del Franco Lo mismo La esposa celosa Agarró el celular Y aparte, este La contraseña Ya ves que eso no pasa No, no, no Y esposa celosa Su pareja celosa es para nada Para nada ¿Y qué encontró después de que quitó la contraseña? Mira Encontró una Un mensaje del WhatsApp Donde yo le decía Que no tenía datos Lo que pasa es que me llamaron por WhatsApp Una clienta Y le llamó Y no tenía datos Y le mandó un mensaje Y nada más le puso una carita triste Sin datos Ok Y le llama a la clienta Y haz de cuenta que Ella la confrontó Ese día se hizo un desastre Porque ya casi hasta terminamos nuestra relación De ocho años ¿Tú no llamaste ayer y íbamos a hacer esa broma? Antier Antier ¿Y qué pasó? Estuvo mal Las comunicaciones O sea Le marcamos Si no contestó No entró ¿Qué onda? No Lo que pasa es que La señal de De una compañía de teléfonos Se caía Ah ¿Cuándo? El día lunes No digo ¿Cuándo? No Siempre pasa eso Siempre está de alabo Si algo así me dijiste ¿A qué te dedicas tú? Vendo hamburguesas Vendes hamburguesas Ah ya está De las famosas hamburguesas Vendes hamburguesas Entonces tú agarraste Y a las clientas o clientes Les das el teléfono Según recuerdo Esta clienta te mandó un mensaje para una hamburguesa Después viene el antecedente De lo que dices Que te la hace de jamón Entonces Si mal no recuerdo ¿Quieres que yo sea el marido? Sí, así es El marido De esta señora ¿Cómo se llama esta señora? Híjole El dato no lo tengo No te acuerdas Con él cualquier nombre Ok No, no, no ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Mariana Mariana Entonces yo encontré el teléfono Porque Mariana le escribió un mensaje de WhatsApp A mi esposa No reclamándole Claro ¿Y qué le reclamó? ¿Por qué esto sí existió? Mira, por lo que yo sé Le reclamó Le dijo que nosotros éramos una pareja casada Que no intervinía en nuestra relación Y ella le dijo que No, que se esperara Que ella era una mujer casada Y que su esposa era doctor venezolano Y que solamente hablaba para consumir Ok Ok Entonces quieres que yo hable para que Para que se la haga de jamón Si mal no me recuerdo Ok Pero La idea sería que tú le digas Que has encontrado conversaciones Comprometedoras Entre su esposa Y yo Ah, entonces no reclamarle Ajá Y bueno, sí Decirle Que Pues Que si ella ya tenía conocimiento De De La infidelidad Y que Pues tú ya descubriste todo Y a ver Y a ver qué sale Pero Pero quieres que realmente Yo le diga que Si tú estás siendo infiel Con mi esposa Pues ¿Qué te parece? ¿Tú qué me recomiendas, pandita? Pues no sé A mí se me antoja jamás Reclamarle Ah, claro Pues si quieres Adelante Pues ya está ¿Qué nombre le ponemos a mi esposa? El nombre que te guste Dame uno Este Iliana Iliana Ok Iliana Y mucho éxito Las bromas en el Panda Show ¿Hace cuánto tiempo fue que le mandó el mensaje Mariana a tu clienta? Mira, exactamente fue el 28 de enero entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana Ok 28 de enero Ya está Y conteste Esta vez que embarcamos no contestaba, ¿verdad? Bueno Sí, bueno, buenas tardes Hola Este es el teléfono de la esposa del hamburguesero ¿De quién? Sí, una tal Mariana ¿Quién es el nombre? Mire, soy el esposo de Iliana Soy el doctor Domínguez A finales de enero, para ser exacto, el 28, usted le ha escrito a mi esposa Sí, discúlpeme, la verdad, sí le doy una disculpa Bueno, he estado platicando con ella y he intentado comunicarme en otras ocasiones Pero bueno, yo creo que el mensaje es bastante desagradable Sí Quiero saber cuál es el motivo o por qué le ha escrito de esa forma a mi esposa Me puede hablar un poco más fuerte, por favor, porque casi no lo escucho Bueno ¿Me escucha? Ya le escucho mejor, le agradezco mucho Ay, sí, la verdad, soy un buen entendido y le doy una disculpa a su esposa Eh, me podría, me podría decir cómo es que usted toma la decisión o por qué es que usted, si de a 28 le escribe a mi esposa Iliana y escribe ese tipo de cosas Lo que pasa es que encontré el teléfono en la cartera de mi esposa y después lo volví a hablar y me llamó mucho la atención, pero nada más fue eso ¿Usted tiene algún tipo de argumento, tiene algún tipo, algún tipo de pruebas para que usted dé estos elementos? No Pues por eso yo llamé, si se da cuenta, yo no se los esposa en el mensaje, nada más te pregunto que de dónde se conoce Mire, yo le estaba marcando desde prácticamente principios del mes Y la verdad, si estaba fúrico, no fúrico ¿Lo que le sigue? Sino completamente encabronado No encabronado, lo que le sigue, como bien dice Y no sé si ha encontrado llamadas perdidas en el teléfono celular de usted O en este lugar que está hablando Sí, yo estaba tratando de regresarlas, como que te las regresé, pero la verdad nadie me contestaba Eh, la verdad que no solamente yo en ese momento hablaba para... para exigirle una disculpa No, yo se la di a su esposa y la verdad, este, estoy de acuerdo con usted, le doy una disculpa Y perdón por el mal momento que lo hice pasar Mire, yo necesito hablar con usted Antes que nada, como le estoy explicando, sí estaba muy molesto, no solamente estaba re encabronado Pero ahora necesito hablar con usted porque la situación ha cambiado Y ahora en este día, en estos mediados de febrero me he dado cuenta que esa relación sí existe Su esposo, este hamburguesero hijo de puta, tiene que ver con mi esposa Yo necesito que usted y yo nos miremos Nos encontremos Enseñarle las pruebas Y necesito que usted me ayude, en caso que así lo considere Para desenmascarar Al imbécil de su marido Yo no voy a permitir Yo soy una persona respetable y respetada Ya estuve platicando con Ileana Y ella me lo ha negado Y yo quise creer A tal grado Que incluso marqué el teléfono de usted Pero hubo unas cosas que No cuadraba ni uno como hombre No sé si usted Sienta la infidelidad de su marido No sé, uno como matrimonio se da cuenta en los cambios En las actitudes En lo que pasa ¿Y usted qué encontró? Encontré un segundo celular Desgraciadamente Encontré en la casa Exactamente en el vestidor Un segundo móvil Y le dije Bueno, ¿este de qué es? Y bueno, lo prendí Y he encontrado Mensajes con El nombre de Daniel Y he encontrado fotografías Porque ellos incluso Han tenido relaciones sexuales ¿Y usted no ha Hablado con Daniel? ¿Cómo voy a hablar con Daniel? Si no sé dónde localizarle Es en el puesto de hamburguesas Yo sé que ella lo conoció ahí Pero no sé dónde está ese pinche puesto ¿Dónde vive? Yo vivo en Coyoacán Necesitamos desenmascarar a su marido Y también a Iliana ¿En qué parte de Coyoacán? Yo vivo en lo que es universidad ¿Usted conoce? Sí, su esposo Por los viveros Me dijo que vivía por Movistos por el kiosco Yo le... ¿Por dónde? Por los fuentes brotantes por el kiosco Atrañas, mentira Vivimos por los viveros De hecho, en los mensajes que tengo Me dijo eso No sé si usted tenga Por libre Los podemos ver Claro, por supuesto Yo estoy en la mejor disposición Y no solamente Quiero hablar para decir estupideces Sino lo que quiero es Demostrarle con las pruebas Para que me diga Si realmente las personas O la persona que está En esas fotografías Y esas palabras Son del mentado, Daniel ¿Y dónde lo podría ver? Donde usted me indique ¿Dónde vivió usted? Con tiempo Por... ¿Conoce Plaza Cuicuil? ¿Plaza Cuicuil? Claro, por supuesto Lo ves Por Perizur Exactamente Y si quieres Yo lo llevo al puerto A la mujer Bueno, estamos muy cerca Bueno, ahorita Es mucho tráfico Pero no hay problema ¿Le parece que nos veamos Exactamente en la plaza? Es que mira Yo ahorita no puedo salir Porque de hecho Tengo un hijo chico No sé si tú tengas hijos Bueno, sí tengo hijos ¿Qué edad tienen sus hijos? Cuatro años Y ahorita es que Pensada con él No puedo salir Cuatro años Joder ¿Alguna vez le ha sido Infiel su marido? No sé Pues ahora no lo sé No lo sabe Mira Yo encontré El WhatsApp de tu esposa Su número Y entonces no encontré Nada más Encontré un mensaje Que decía Perdón por no contestarte El mensaje Se me acabaron los datos Y es que Estaría el 28 Entonces yo Muy enojada Me peleé con él Y todo Después yo hablé Con tu esposa Y pues Creo que Viste los mensajes Que ella me mandó Sí, es correcto Donde ella Lo niega todo Tengo una idea Si usted me permite En este teléfono Que le he mencionado Hay unas conversaciones Porque en el WhatsApp Se pueden grabar conversaciones Y ahí está la voz De Liliana ¿Por qué no me permite Buscarlo? Y usted me dice Si es la voz De su marido ¿Le parece? Creo que Mejor que nos veamos Personalmente No sé si usted Venía a mi casa Bueno, yo puedo ir A su casa Pero Dice que no puede salir Entonces ¿Cómo vamos a ir A confrontar Ese estúpido? Yo puedo ir A su casa ¿Y? ¿Me va a invitar A tomar una tacita De café? Bueno, ¿por qué no? Somos gente Pues necesitamos Ver Que es mi marido Y que sea tu esposa Yo con mucho gusto Te llevo Y nos llevo Unos amigos Bueno, se me ocurrió Una cosa Si realmente podemos Verificar que En esas fotografías Es Daniel Podemos hacerlo De ojo por ojo Y diente por diente Tomamos unas Podemos tomar Unas fotografías Besuquiándonos Y después se las mandamos Tantudiana Y al hamburguesero Claro que no Bueno, ¿por qué no? No ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? No, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que pagarles De la misma forma Claro que no Entonces, ¿qué propone? ¿Que no sigan Viendo la cara De imbéciles? No Yo te llevo Con mi marido Y yo hablo Con mi marido Y arreglo Aparte Mis problemas Con mi marido Bueno, entonces Hagamos eso Me lleva Con su marido Y usted va a ser Acortecido De cómo le rompo Su madre Y así lo quiere No es que así lo quiera Es que así lo voy a hacer Bueno Porque no solamente Soy un hombre Sino soy un marido Herido Y cualquier hombre Tiene que defender Su dignidad Porque yo no sé Si usted sepa Lo que es la dignidad Yo sí sé Que lo que es la dignidad ¿De dónde me dijiste Que eres? ¿De dónde soy? De aquí de Coyoacán O a qué se refiere ¿De dónde naciste? ¿Qué nacionalidad tiene? Bueno, yo soy venezolano Pero viví 35 años En España ¿Por qué la pregunta? No, nada más Entonces, ¿cómo le hacemos? Vieras que tienes fotos también, ¿no? Pues claro Me las puedes mandar Por el WhatsApp Aparte Aparte de que tengo fotos Tengo audio Donde ellos están conversando Por eso es que yo Yo propuse Y vuelvo a repetir Voy por el teléfono móvil Voy Lo prendo Lo busco Vuelvo a marcar Y reproduzco Lo que es la voz Para ver si realmente Es la voz de Daniel Bueno Ok, espero Tu llamada entonces Así lo hacemos Lo busco ¿Y me puedes mandar Las fotos por el WhatsApp? Claro, por supuesto Lo haré en este momento Ok, gracias Gracias Buenas noches Y vamos a grabar el audio Oye, tu esposa Muy tranquila No, vea Que cuando Está tranquila Voy a la pausa comercial Vamos a regresar Ve preparando un rollo Porque tú vas a estar Tenemos que hacer ahorita Una grabación Donde tú estés platicando Con supuesta Iliana Entonces una conversación Linda, bonita, chiquita Te quiero La hamburguesa Te quiero poner de pepinillo No sé Algo Algo Conversaciones Obviamente de enamorados Y comprometedoras Esto lo haremos Después de la pausa Bueno, regresamos ahí Con Daniel Danielito ¿Te ha marcado tu esposa? ¿O sabes algo de ella o no? Sí, me ha marcado ¿Cómo cuántas veces? Me he estado marcando ¿Cuántas veces te ha marcado? Híjole, por lo menos He contado dos Uy, ¿cuántas? Dos No inventes Y se nota que me ama mucho Oye Ok, pues vamos a proceder A hacer grabaciones Como tu esposa Y tu esposa Mariana Y la supuesta Iliana Que es la esposa Del señor Domínguez No han hablado De viva voz Ay, sonó muy fórmula De viva voz Sino todo ha sido por mensajes Ok Así es Entonces ahorita vamos a proceder Como obviamente Los mensajes de WhatsApp Son unidireccionales Son de una sola vía Para que me entiendas No podemos grabar una conversación de Hola bebé, ¿cómo estás? Bien chiquita No, porque pues eso Eso no se puede por el WhatsApp Ok Sí, no Entonces vamos a Vamos a Vamos a grabar frasecitas En el cual tú le dices ¿Cómo te gustaría decirle? Hola bebé Este, te extraño Me gustó verte Este ¿Cuándo nos volvemos a ver? No sé ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería ¿Cuál sería la primera frase O el primer mensaje Que vamos a grabar? Ah, pues me gustaría decirle Que me encanta Besarle sus pequitas Y que quisiera recorrerlo Otra vez con mis piezas Ok ¿Cómo ves? Pero, pero, pero Pero menciona el nombre Ileana Ileana Ok Te extraño muñeca Quiero besarte tus pequitas Etcétera ¿Listos para grabar? ¿Listos? Ok Bueno, a la de tres Viene el mensaje Una, dos, tres, más Ileana, mi amor Te extraño tanto Quiero volverte a recorrer A besos Y contarte tus Tus pequitas Perfecto Intensos Intensos Ok Perfecto Perfecto Ya te extraño Mi amor Mi amor Chiquita Pero siento que Es que es demasiado celosa Entonces Entonces yo creo que Cualquier prueba Que le quieran mostrar Este La zapadaría Por, por verme Así Este Pues agarrarme la movida Oye Pero cuando le propuse Mira, vamos a regresárselo Ojo por ojo Diento por diente Dijo no Será muy celosa Pero no es zorra Ok Oye Ahora lo que he estado pensando Ahorita en el corte comercial A ver Porque tenemos que ver Voy a demostrarle Ahorita Las pruebas Ok Pero después ¿Qué sigue de eso? ¿A qué hora sales De vender hamburguesas? Yo no Yo salgo hasta las Doce Hasta las doce De la noche Muy bien Porque después Tenemos que ver Cómo vamos a hacer el cierre Ajá Ahora Si le propongo Entonces Mark Que me dé Tu número telefónico Para hacerse orarlo Ok Porque supuestamente Yo Ah no Yo dije que no lo tenía Le voy a Que me dé Tu número celular Yo marcarte Y retarte Yo hablarte Como el señor Domínguez ¿No? Y decirte Que eres un estúpido Tal 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 Y ya le di las pruebas A tu esposa Y tú Como a mi esposa Si yo ni siquiera Ah vas a decir No si yo ni siquiera Soy casado Ándale güey Tú dices Que no eres casado Ok Y de repente Tu juntas la llamada ¿No? ¿Mande? ¿Tú juntas la llamada? Claro Como si fuera llamada de tres Claro Como si fuera llamada de tres Entonces Pero tú Eso va a ser importantísimo Que tú me vas a decir Que no eres casado Entonces yo te voy a decir Ah y aparte de todo Ves que no eres casado Pues aquí está tu esposa Y ahí la vamos a juntar Entonces no solamente Van a ser los elementos Sino que tú vas a decir Que no eres casado Eso le va a rechilar Si me entiendes Y ahí amalcoyamos el asunto Ok Ya estás Ya tenemos las partes Muy bien Pues vamos a darle Este Si soy el señor Domínguez Sí Creo que sí Señoras Marcamos en directo Desde el Pandacus Center Las bromas están En el Panda Show Internacional Hola que tal amigos Nosotros somos Pequeños Musical Le mandamos un gran saludo A El Panda Show Las bromas En el Panda Show Si soy el señor Te viene el auxiliar Para que la señora Escuche por favor Bueno 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 Abre el señor Domínguez Bueno 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 Si me escuchas señora Si Bueno nuevamente Soy el señor Domínguez Finalmente Puedo cargar el celular Y ya lo tengo Para mí No solamente Es Una forma Que me reencabrono Si no es triste El poder Escuchar nuevamente La conversación Y lo que se dicen A través de los mensajes Del Whatsapp Y lo que Este estúpido Le dice a mi esposa Y bueno También Iliana Responde A las palabrerías Del cortejo Es increíble ¿A qué hora Regresa a su marido Casa? Como a las dos De la mañana A las dos De la mañana Bueno a ver Deje el aprieto ¿Está dispuesto Escuchar? Le pregunto Si Esta es la primera Conversación Donde él le dice Iliana Iliana mi amor Te extraño Tanto Quiero Volverte a Recorrer A besos Y contarte Tus puntos Pequita Iliana mi amor ¿Esa es la voz De su marido? No No sé ¿Cómo me dijiste Que te llamaba? El señor Domínguez No Qué raro Porque me dijeron Que te llamabas Esteban Mareves ¿Que me llamaba Cómo? Esteban Bueno Mi nombre es Esteban Mi apellido es Domínguez No Mareves ¿Qué? No escucho Bueno Yo te dije Que no puedo Bueno Están Están bromeando A ver A ver A ver A ver Las pruebas Las estoy dando A ver Estás jugando Te dije Que quiero las fotos Del whatsapp ¿En qué momento Aquí estoy jugando? No Dije que quiero las fotos Del whatsapp Y si es una broma Es una broma De mal gusto A ver Yo no tengo En ningún momento Ninguna intención De estar perdiendo El tiempo En ningún momento Las pruebas Ahí están Puse a cargar el celular Y estoy enseñando Ahorita Y estoy poniendo Al teléfono Lo que son Las palabras Que se están diciendo Quiero las fotos Del whatsapp Bueno Pero ¿Por qué esa forma Tan autoritaria De que quiero Las fotos Del whatsapp? Porque tú Me estás diciendo algo Y yo quiero Estar con los clientes Vamos a hacer Una Entonces Vamos a hacer algo Más congruente ¿Por qué no me proporcionas El teléfono De Daniel Le marcó Por teléfono Y hablamos con él Y de una vez No Eso es más razonable Eso es más razonable No Bueno carajo Entonces vete a la mierda Entonces ¿Cómo quieres que arreglemos Esta situación? ¿Quieres ser cornuda? Yo no lo quiero hacerlo Yo no quiero hacerlo Yo no quiero hacerlo En ningún momento Quiero ser Ser un cornudo Si yo me he atrevido a hablar Es para arreglar Estas situaciones Carajo Jodiles Estas cosas con tu esposa Yo arreglo las mías Con mi esposa Entonces es lo que vamos a hacer Yo arreglo la situación Entonces con Iriana Yo arreglo las cosas Con Iriana Pero tú sigue comiendo mierda Y sigue poniendo sus cuernos Sí, sí, sí Yo arreglo entonces Esa situación con mi mujer Y tú lo arreglas con ese estúpido Yo te dije hasta que no me mandes Fotos de Whatsapp No te voy a creer nada Ah, bueno Entonces si no me quieres creer Entonces a joder Dijiste que tenías fotos de Whatsapp Y por qué me mandaste las fotos Claro, por supuesto Por supuesto Entonces yo lo que hice Es ahorita reproducir Y quería reproducir los audios que tengo Y posteriormente mandar las fotografías Pero esta situación que me estás diciendo Y la forma en que estás poniendo esta situación Tampoco Tampoco me gusta a mí No me tienes por qué gritar No, ¿Cómo? El problema no soy ¿Cómo? Yo aquí lo que estoy es alterado Por la situación que estás diciendo No, pero a mí no me tienes por qué A ver, a ver Estás poniendo en juicio Mi honorabilidad Si quieres que sigamos hablando Y tú le vas a bajar cinco ¿Eh? Tu honorabilidad La puso en fuego a tu esposa No yo Bueno, entonces vamos a hacer eso Yo arreglo mi situación con Liliana Y tú arregla la tuya con Daniel Sí, y yo le voy a dar tu número a él Y él que se arregle contigo Ah, bueno Entonces, ¿Por qué no me das el teléfono de él Y lo arreglamos de una vez? No ¿Cuál es tu miedo? ¿El enfrentar la realidad? ¿Ese es el miedo? No ¿El enfrentar y conocer la realidad? Lo voy a arreglar yo con él y contigo Punto Pues entonces, como digo Y lo vuelvo a repetir Vete a la mierda Porque es lo que mereces Y tú, vete a chingar a tu madre Como quieras Pero tú primero comes mierda Oh, no manches Oye ¿Crees que tu esposa coma? Me está marcado en este momento ¿Puedes juntar la llamada? ¿Puedes juntar la llamada? No, no puedo juntar la llamada Ay, no manches Híjole A ver ¿Con quién estás? Este Estoy aquí en el trabajo escondido ¿Te está marcando al mismo número Por el que estamos hablando tú y yo? Sí, así es Es mi teléfono Ay, Dios Híjole ¿Y por qué no puedes juntar llamadas? Porque es de segunda generación Me lleva el tren ¿En el trabajo tienes teléfono? No Tampoco Digo, como para decir Te estoy hablando del trabajo Híjole ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le damos vuelta, señores? Le hemos pedido a Daniel Ya que las llamadas son constantes De la esposa Que consiguiera un teléfono celular Otro teléfono Ahí con sus compañeros de trabajo De tal forma que nosotros Le marquemos ese número Y él le marque Obviamente a Mariana Desde su celular Y darle veracidad Vamos a ver si ya lo tiene Daniel, ¿qué onda? ¿Conseguiste el teléfono? No, pandita No manches, compadre Ayúdame a ayudarte Yo sé, pandita Ya sé A ver Vamos a hacer lo siguiente Daniel Voy a marcar De un número Público No privado Tú ya detectaste Que ella te está llamando ¿Ok? Entonces tú le vas a marcar Lo primero que te va a decir De acuerdo Al libro publicado En 1972 De John McBerry Te va a decir Desde qué número Me estás marcando No, ¿sabes qué, pandita? Ahí viene No manches La esposa que te mantiene ¿Neta? Sí Bueno, entonces Estás hablando con Eliana Haz que te escuche Sí, mi amor Sí, mi vida Sí A ver, prepárate Está violetita ahí Ok No, es que ¿Sabes qué? ¿Qué? Ahorita no estoy en el puesto Entonces, ¿dónde estás? Estoy escondido Ok, no Haz que como que te vea Haz pero que no se dé cuenta Y tú ponte a ver Como si estuvieras Hablando con Eliana Ok Sí, chiquita, mi amor Sí, ponte a cachondear Entonces yo ahorita Te pongo a Violtegunda Y estás hablando con ella Y tú ¿Qué pasó, mi amor? Y todo el rollo Y la tienes en el teléfono Pero tienes que darle A entender que estás hablando Con Eliana, güey ¿Sí entendiste? Sí, claro Órale A ver, Violetita Ahí estás Violetita Violetita Ahí estás Ok, perfecto Entonces, a ver Como que te escondes Pero que te alcance a ver Y empiezas una conversación Con Eliana Sí, mi amor Sí, mi amor Pás Échale, Violetita Pues sí, pero Es que me dijiste Que me ibas a venir a ver hoy Claro Pues yo te dije Que iba a ir hoy Pero Pues luego No puedo Pues es que Yo te extraño un buen Oye Mi amor Pero es que hoy no se puede Dani No, ya hablan como estúpido Ay, no Ay, mi amor Pues es que sí Pero ¿No crees que no te extraño? Sí Pues es que Ahorita no se puede Porque estoy un poco ocupado Es que te vea Estoy un poco ocupado Y no puedo No puedo contestar Pues sí Perdón, escúchame Pero es que Ay Dani, es que antes Que me marcaban más ¿Qué te pasa? Tranquila Dani No me están haciendo brome Amor Pendeja ¿De amor? ¿Todo bien? ¿De qué? No te ¿Por qué no tronabas? Dani Pero broma ¿Amor? No más de qué ¿Amor? No seas pendeja Mi amor No sé Dani De verdad Dani, mi amor ¿Todo bien? No te pases Dani No, de qué No te pases ¿De qué me hablas? O sea, no sé ¿De qué me hablas? Dani No sé ¿De qué me hablas? ¿Eh? Mi hermana ¿Por qué te estás viendo? Dani No me estoy viendo Pues ¿Qué te pasa? ¿Por qué me piste? ¿Por qué me piste? ¿Por qué te hallas Que te fuiste desde las seis? Es que Acabo de llegar Mi amor Tranquila Dani, mi amor ¿Qué te pasa conmigo? ¿Sí? Dani, ¿qué pasa, amor? Bueno ¿Qué te pasa? No te enojes Bueno ¿Qué pasa, Dani amor? ¿Qué pasa? No, ya se me cayó el cantón Oye, ¿dónde están las hamburguesas? Aquí en el ayuntamiento En San Juana ¿Y dónde queda eso? ¿Cerca de dónde o lejos de qué? Cerca de la colonia ¿Dónde se van? Cerca de Cuicuilco Ah, porque ella dijo que Que vivía en Cuicuilco Y no podía salir a poco tan rápido Llegó a las hamburguesas, güey Oye, ¿pero qué te dijo? Que no te hicieras estúpido, ¿verdad? Sí, me dijo que no me hicieran ¿Y dónde está tu vieja? Pues, ahorita ya voy siguiendo A la atrás de ella A ver, pásamela Ándale, Marín Ven Lléveme, carita Bueno Bueno Quiero que ya se lo... ¿Neta? Ay, por lo que alcanzamos a escuchar Por lo que nos dices Ni cuenta me doy Pero mira, no que no tronaba Hasta fue a buscarte al puesto de amor A ver, pues mientras platicas con ella Y vemos qué asunto Regreso Ahí con Javier Conoces a tu esposa Platícame Mientras a ver si podemos compilarlas Mi estimado David Para no tener errores Este Y se puedan lanzar de una en una Y ya que estemos listos Me avisas Oye Platícame Mi estimado Daniel ¿Cómo la escuchas? Pues yo la escucho muy tranquila Ahorita Pero siento que Va a llegar un momento En el que va a estallar Y más cuando oiga mi voz O sea, va a ser Pues Pues por eso es que La mecha Por eso es que supuestamente Pues yo le voy a dar las pruebas Ahora Ella decía Ven a mi casa Ajá Pero también argumentaba Que no podía salir Pero por qué sería capaz Y en estos tiempos Darle un desconocido A la dirección de tu casa O de su casa Híjole Pues es que Es demasiado celosa Entonces Yo creo que cualquier prueba Que le quieran mostrar Este La tapadaría Por Por verme así Este Pues agarrarme la movida Oye Oye Pero cuando le propuse Mira Vamos a regresárselo Ojo por ojo Diento por diente Dijo No Será muy celosa Pero no es zorra Oye Ahora lo que he estado pensando Ahorita en el corte comercial A ver Porque tenemos que ver Voy a demostrarle Ahorita Las pruebas Ok Pero después ¿Qué sigue de eso? ¿A qué hora sales De vender hamburguesas? Yo no Yo salgo hasta las Doce Hasta las doce De la noche Muy bien Porque después Tenemos que ver Cómo vamos a hacer el cierre Ajá Ahora Si le propongo Entonces Mark Que me dé Tu número telefónico Para hacerse orarlo Ok Porque supuestamente Yo Ah no Yo dije que no lo tenía Le voy a Que me dé Tu número celular Yo marcarte Y retarte Yo hablarte Como el señor Domínguez ¿No? Y decirte Que eres un estúpido Tal 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 Y ya le di las pruebas A tu esposa Y tú Como a mi esposa Si yo ni si Ah vas a decir No si yo ni siquiera Soy casado Ándale güey Tú dices Que no eres casado Ok Y de repente Tu juntas la llamada ¿No? Y mande ¿Tú juntas la llamada? Claro Como si fuera llamada de tres Claro Como si fuera llamada de tres Entonces Pero tú Eso va a ser importantísimo Que tú me vas a decir Que no eres casado Entonces yo te voy a decir Ah y aparte de todo Dice que no eres casado Pues aquí está tu esposa Y ahí la vamos a juntar Entonces no solamente Van a ser los elementos Sino que tú vas a decir Que no eres casado Eso le va a rechilar Si me entiendes Y ahí amalcoyamos el asunto Ok Ya estás Ya tenemos las partes Muy bien Pues vamos a darle Este Si soy el señor Domínguez Sí Creo que sí Señoras Marcamos en directo Desde el Pandaco Center Las bromas están En el Panda Show Internacional Hola que tal amigos Nosotros somos Pequeños Musical Y mandamos un gran saludo A El Panda Show Las bromas en el Panda Show Señoras 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 Te viene el auxilio Para que la señora Escuche por favor Bueno 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 Abre el señor Domínguez Bueno 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 Si me escuchas señora Si Bueno Nuevamente soy el señor Domínguez Finalmente Voy a cargar el celular Ya lo tengo Para mí No solamente Es La forma que me reencabrono Si no es triste El poder Escuchar nuevamente La conversación Y lo que se dicen A través de los mensajes Del WhatsApp Y lo que Este estúpido Le dice a mi esposa Y bueno También Iliana Responde A las palabrerías Del cortejo Es increíble ¿A qué hora regresa Su marido a casa? Como a las dos de la mañana A las dos de la mañana Bueno A ver Déjale aprieto ¿Está dispuesto A escuchar? ¿Le pregunto? Sí Esta es la primera Conversación Donde él le hizo Iliana Iliana Mi amor Te extraño tanto Quiero Volverte a Recorrer A besos Y contarte Tus despuntos Pequita Iliana Mi amor Esa es la voz De su marido No No sé ¿Cómo me dijiste Que te llamaba? El señor Domínguez Qué raro Porque me dijeron Que te llamabas Esteban Marever ¿Que me llamaba ¿Cómo? Esteban Bueno Mi nombre es Esteban Mi apellido es Domínguez No Marever ¿Qué? No escucho Bueno Yo te dije Bueno ¿Estás bromeando? A ver A ver A ver Las pruebas Las estoy dando A ver Estás jugando Te dije Que quiero Las fotos Del WhatsApp ¿En qué momento Aquí estoy jugando? No Dije que quiero Las fotos Del WhatsApp Y si es una broma Es una broma De mal gusto A ver Yo no tengo En ningún momento Ninguna intención De estar perdiendo El tiempo En ningún momento Las pruebas Ahí están Puse a cargar el celular Y estoy enseñando Ahorita Y estoy poniendo Al teléfono Lo que son Las palabras Que se están diciendo Quiero las fotos Del WhatsApp Bueno Pero ¿Por qué esa forma Tan autoritaria De que quiero Las fotos Del WhatsApp? Porque tú Me estás diciendo Algo Y yo quiero Estar desconocentes Vamos a hacer Una Entonces Vamos a hacer Algo Más congruente ¿Por qué no me Proporcionas El teléfono De Daniel Le marco por teléfono Y hablamos con él ¿Y de una vez? No Eso es más razonable Eso es más razonable Daniel ¿Y qué bromita Para Daniel Alan? Bueno Lo que pasó Que Según Bueno Hubo un problema Muy fuerte Que vino su mamá A reclamarle A mi mamá Que Pues Y yo según Había pasado fotos De ella Ah caray La mamá De Daniela Fue a reclamarle A tu mamá Bueno No Ahora sí Que decirle Que yo Mandé eso A ver Espérame Lo que me estás Platicando Es de lo que Se trata la broma Ah no Pues entonces Explícame bien Güey Pues según Según tú comentaste Que la mamá De Daniela Fue con tu mamá Para reclamarle Algo de unas fotos Y después Dices que no Si eso Tú lo comentaste Bueno Sí Bueno Entonces A ver Sí Sí No Pues entonces Fíjame explicando Ya Que Yo según Pasé unas fotos Y ya le dijo Su mamá La mía Y ya Su mamá Me dijo Que ella no Podía andar Con ella Y todo ese rollo Y yo Así que le Estaba Mandando mensajes Y me bloqueó No manches Así de fuerte ¿Verdad? Te bloqueó La Daniela Guau ¿Y qué tipo De fotos Supuestamente Habías estado Mandando Y adónde? Según que yo Mandé cosas íntimas De ella ¿Y adónde Las mandaste? Supuestamente Según se la manda Alguien más A un amigo Según Ándale Guau Oye ¿Y en verdad Mandaste algo? No Entonces ¿De dónde Vino el rumor? ¿O de dónde Lo están diciendo De tal grado De que su mamá Haya ido Con tu mamá? Ajá Lo que pasa es que yo Fui a hacer un En primera Unas cosas Un internet A un registro Para un Un curso De Para la prepa Ajá Y Lo que pasa es que Le di mi contraseña A la chava Del internet Para que Minimitara Una foto Mía Ajá Y Me dijo Que ella no Se llevó a aprender Ni nada Y yo creo Que fue eso O también Me acuerdo Que agarró Una máquina Y dejéme Facebook abierto No lo sé No seas en esas Tarugadas Dejaste tu face Abierto En un ciber En un lugar Público Sí ¿Y alguien hizo mal uso? Yo Yo supongo Pero entonces Si existen esas fotos Ah sí ¿Y cómo son esas fotos? Ya sabrás Tú panita No A ver No ¿Neta En Cuernavaca? Un tantito ¿Y teniendo ahí Cositas que ver? No Eso dijiste No Sí O sea Yo me los mando A mí Pero no O sea Los dos Haciendo nada No manches Bueno ¿Y qué bromita Para Daniela? Bueno Lo que pasa Es que aquí En mi casa Tenemos Muchos Nos dos Como hay Hay muchos Visitaxis Aquí Bueno Son nuestros Yo Te iba a decir Que Quieres que yo Agarre una moto Y que me fui A Dar una vuelta O sea ¿Quieres que yo Le diga Que agarraste Una moto? Que te hagas Que te hagas Pasar por Así un Un policía Ajá Que pongas Acá La sirenita Este otro rollo La sirenita La película De la sirenita No si me cae Que están bien Imbéciles So Me cae que luego Porque la producción Le dice Después le llamo Wey Y luego al final El de la culpa Es uno No Y bueno Y bueno a ver Termina de explicarnos Ok Ya que le digas Que iba a exceso De velocidad Y que me estrellé Con un carrito Con un puesto De Garnachos A ver Si realmente Daniela No quiere saber Nada de ti Te bloqueo Del whatsapp O del facebook Que dijiste Ajá Porque tu mamá La obligó Ok Bueno entonces Hay que hablarle Una sirenita Y decirle Que tu agarraste la moto Y que te estampaste Con un carrito De camotes O lo que haya sido ¿Por qué? Porque según dice Que ya no Ahora sí que ya Me quiero olvidar Y Lo desarrollo Y quiero ver Si sí Si sí o no Que tú te quieres olvidar Si sí o sí no Ajá No Pues sí está bueno ¿Qué edad tienes Alan? Yo tengo 16 16 ¿Y ella? Ah Ella tiene 15 Apenas los cumpleaños No me quede Que sí están Pero bien estúpidos Vámonos pelas Voy hasta Tlalpan Ahí está Daniel Daniel buenas noches ¿Cómo estás Daniel? Hola buenas noches ¿Qué me cuentas Daniel? Nada nada Buenas noches Buenas noches señor Platícame Espero que realmente Tú sí sepas Qué onda con tu bro Y no seas un baboso Menor de edad Que bien dice Adolescentes y adultos No pubertos y pañaleros ¿Qué onda? ¿Qué pasó Daniel? Bueno pues mira Lo que pasa es que Mi esposa es muy celosa Ajá Entonces Pues no sé El día 28 de enero Se puso a revisar Mi celular Y le quitó la contraseña Órale Me está diciendo lo mismo De la broma de ayer del Franco Lo mismo La esposa celosa Agarró el celular Y aparte Este La contraseña Ya ves que eso no pasa No 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 Y esposa celosa Su pareja celosa Es para nada Para nada Oye ¿Y qué encontró Después de que quitó La contraseña? Mira Encontró Una Un mensaje del WhatsApp Donde yo le decía Este Que no tenía datos Lo que pasa es que Le llamaron por WhatsApp Una clienta Y le llamó Y no tenía datos Le mandé un mensaje Ajá Y nada más Le puse una carita triste Sin datos Ok Y le llama a la clienta Y haz de cuenta Que Ella La confrontó Ajá Ese día Se hizo un Desastre Porque ella Bueno entonces Hagamos eso Me lleva con su marido Y usted va a ser Tezigo de cómo Le rompo a su madre Y así lo quiere No es que así lo quiera Es que así lo voy a hacer Bueno Porque no solamente Soy un hombre Sino soy un marido Herido Y cualquier hombre Tiene que defender Su dignidad Porque yo no sé Si usted sepa Lo que es la dignidad Yo sí sé Que lo que es la dignidad ¿De dónde me dijiste Que eres? ¿De dónde soy? De aquí de Coyoacán O a qué se refiere ¿De dónde naciste? ¿Qué nacionalidad tiene? Bueno yo soy venezolano Pero viví 35 años En España ¿Por qué la pregunta? No nada más Entonces ¿Cómo le hacemos? Vieras que tienes fotos también ¿No? Pues claro ¿Me las puedes mandar por el WhatsApp? Aparte de que tengo fotos Tengo audio Donde ellos están conversando Por eso es que yo Yo propuse Y vuelvo a repetir Voy por el teléfono móvil Voy Lo prendo Lo busco Vuelvo a marcar Y reproduzco Lo que es la voz Para ver si realmente Es la voz de Daniel Bueno ¿No te hiciste tu llamada entonces? Así lo hacemos Lo busco ¿Y me puedes mandar las fotos Por el WhatsApp? Claro Por supuesto Lo haré en este momento Ok Gracias Gracias Buenas noches Y vamos a grabar el audio Oye Y tu esposa es muy tranquila ¿Eh? Así que No te haces Cuando yo Oye Está tranquila Voy a la pausa comercial Vamos a regresar Ve preparando un Un rollo Porque tú vas a estar Tenemos que hacer ahorita Una grabación Donde tú estás platicando Con supuesta Iliana Entonces Una conversación Linda Bonita Chiquita Te quiero La hamburguesa Te quiero poner De Pepinillo No sé Algo Algo Conversaciones Obviamente De enamorados Y comprometedoras Esto lo haremos Después de la pausa Bueno regresamos Ahí con Daniel Danielito ¿Te ha marcado tu esposa? ¿O sabes algo de ella o no? Sí Me ha marcado Panda ¿Cómo cuántas veces? Me ha marcado ¿Cuántas veces te ha marcado? Híjole Por lo menos He contado dos Uy ¿Cuántas? Dos No hay un vela Y se nota que me ama Me ama mucho Oye Ok Pues vamos a proceder A hacer grabaciones Como tu esposa Y tu esposa Mariana Y la supuesta Iliana Que es la esposa Del señor Domínguez No han hablado De viva voz Ay sonó muy fórmula De viva voz Si no todo ha sido Por mensajes Ok Así es Entonces ahorita Vamos a proceder Como obviamente Los mensajes de Whatsapp Son unidireccionales Son de una sola vía Para que me entiendas No podemos grabar Una conversación de Hola bebé ¿Cómo estás? Bien chiquita No porque pues eso Eso no se puede Por el Whatsapp Ok Entonces vamos a Vamos a Vamos a grabar Frasecitas En el cual tú le dices ¿Cómo te gustaría Decirle Hola bebé Este te extraño Me gustó verte Este ¿Cuándo nos volvemos a ver? No sé ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería ¿Cuál sería la primera Frase o el primer mensaje Que vamos a grabar? Ah pues me gustaría Decirle que Ay que me encanta Me sale sus pequitas Y que quisiera recorrerlo Otra vez con mis piezas Ok ¿Cómo ves? Pero 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 menciona el nombre Iliana Iliana Ok Te extraño muñeca Quiero besarte tus pequitas Etcétera ¿Listos para grabar? ¿Listos? Ok Bueno a la de tres Viene el mensaje Una, dos, tres, más Iliana mi amor Te extraño tanto Quiero volverte a Recorrer A besos Y contarte tus Tus pequitas Perfecto Perfecto Intensos Intensos No Ok Perfecto Perfecto Ahí está Daniel Viene la respuesta ¿Estás listo? Ok Dile Vete a veras cochinón Tengo aquí tu hamburguesota O no, no, no ¿Lista para responder? ¿Lista para responder? Sí, panita Échale Ay mi amor No cambias Pero tú sabes que esa cara me encanta Y no sabes cómo le extraño Vientos Viene la respuesta La última respuesta Daniel Más cachurris Tres, dos, uno Vas Sí mi amor Chiquita, preciosa Pero ya pronto Estaremos juntos otra vez Muy bien Perfecto Ya está hecha la machaca ¿Tú qué? Gracias Hasta terminamos nuestra relación De ocho años ¿Tú no llamaste ayer Y íbamos a hacer esa broma? Eh Antier Antier ¿Y qué pasó? Eh Estuvo mal Las comunicaciones O sea Le marcamos Y no contestó No entró ¿Qué onda? No Lo que pasa es que La señal de De una compañía de teléfonos Se caía Ah ¿Cuándo? El día lunes No digo ¿Cuándo? No Siempre pasa eso Siempre está del nabo Si algo así me dijiste ¿A qué te dedicas tú? Eh Vendo hamburguesas Vendes hamburguesas Ah Ya está De las famosas hamburguesas Vendes hamburguesas Entonces tú agarraste Y a las clientas Y a las clientas o clientes Les das el teléfono Según recuerdo Esta clienta te mandó un Un mensaje Para una hamburguesa Eh Después viene el antecedente De lo que dices Que te la hace de jamón Entonces Si mal no recuerdo ¿Quieres que yo sea el marido? Sí Así es El marido De esta señora ¿Cómo se llama esta señora? Híjole El dato no lo tengo No te acuerdas Voy a poner cualquier nombre Ok No, no, no ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Mariana Mariana Entonces yo encontré el teléfono Porque Mariana le escribió un mensaje de WhatsApp Claro A mi esposa No reclamándole Claro ¿Y qué le reclamó? Porque esto sí existió Mira Por lo que yo sé Él le reclamó Le dijo que Que nosotros éramos una pareja casada Que no intervinía en nuestra relación Y ella le dijo Que no Que se esperara Que Ella era una mujer casada Y que su esposa era doctor venezolano Y que solamente Hablaba para consumir Ok Ok Entonces quieres que yo hable ¿Para qué? Para que se la haga de jamón Si no lo recuerdo Ok Pero La idea sería Que tú le dijeras Que has Encontrado conversaciones Comprometedoras Entre su esposa Y yo Ah Entonces no reclamarle Ajá Y bueno Sí Decirle Que Pues Que si ella ya tenía conocimiento De De La infidelidad Y que Pues tú ya descubriste todo Y a ver qué sale Pero ¿Pero quieres que realmente Yo le diga Que si tú estás siendo infiel Con mi esposa? Pues ¿Qué te parece? ¿Tú qué me recomiendas Pandita? Pues no sé A mí se me antoja Jamás reclamarle Ah Claro Pues si quieres Adelante Pues ya está ¿Qué nombre le ponemos A mi esposa El nombre que te guste? Dame uno Este Iliana Iliana Ok Iliana Yo voy a ser el señor Domínguez Muy bien Vámonos La broma en el Panda Show Marco ¿Cuánto tiempo fue que le mandó El mensaje Mariana A tu clienta? Mira Exactamente fue el El 28 de enero Entre Las 6 de la mañana Y las 9 de la mañana Ok 28 de enero Ya está Y conteste Esta vez que Marcamos No contestaba ¿Verdad? Bueno Sí Bueno Buenas tardes Hola Este es el teléfono De la esposa Del hamburguesero ¿De quién? Sí Una tal Mariana ¿Quién es el nombre? Mire Soy el esposo De Iliana Soy el doctor Domínguez A finales de enero Para ser exacto El 28 Usted le ha escrito A mi esposa Sí Disculpeme La verdad Sí le doy una disculpa Bueno He estado platicando Con ella Y he intentado Comunicarme En otras ocasiones Pero bueno Yo creo que el mensaje Es bastante desagradable Sí Quiero saber ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué le ha escrito De esa forma A mi esposa? Me puede hablar un poco más fuerte Por favor Porque casi no lo escucho Bueno ¿Me escucha? Ya le escucho mejor Le agradezco mucho Ay sí La verdad Es un buen entendido Y le doy una disculpa A su esposa Eh Me podría Me podría decir Cómo es que usted Toma la decisión O por qué Es que usted Es si de 28 Le escribe a mi esposa Iliana Y escribe ese tipo de cosas Después es que encontré El teléfono En la cartera De mi foto Y después Lo volví a hablar Y me llamó mucho La atención Pero nada más Fue eso ¿Usted tiene algún tipo De argumento? ¿Tiene algún tipo Algún tipo De pruebas Para que usted De estos elementos? No Pues por eso Yo ya me Si se da cuenta Yo no sé Los esposos En el mensaje Nada más Te pregunto Que de dónde Se conoce Mire Yo le estaba marcando Desde prácticamente Principios del mes Y Y la verdad Si estaba fúrico No fúrico Si lo Que le sigue Si lo completamente Encabronado No encabronado Lo que le sigue Como bien dice Y No sé si ha encontrado Llamadas Perdidas en el teléfono Celular de usted O en este Sí Y yo estaba tratando De regresarlas Como que te la regresé Pero la verdad Nadie me contestaba La verdad Que no solamente Yo en ese momento Hablaba para Para exigirle Una disculpa No Yo se la di a su esposa Y la verdad Este Estoy de acuerdo Con usted Le dame una disculpa Y perdón Por el mal momento Que lo hice pasar Mire Yo necesito Hablar con usted Antes que nada Como le estoy explicando Si estaba muy molesto No solamente Estaba Re encabronado Pero ahora Necesito hablar con usted Porque la situación Ha cambiado Y ahora En este día En estos mediados De febrero Me he dado cuenta Que esa relación Si existe Su esposo Este hamburguesero Hijo de puta Tiene que ver Con mi esposa Yo necesito Que usted Yo nos miremos Nos encontremos Enseñarle las pruebas Y necesito Que usted Me ayude En caso Que así Lo considere Para desenmascarar Al imbécil De su marido Yo no voy a permitir Yo soy una persona Respetable Y respetada Ya estuve Platicando con Iliana Y ella me lo ha negado Y yo quise creer A tal grau Que incluso Marqué el teléfono De usted Pero hubo unas cosas Que No cuadraba Ni uno como hombre No sé si usted Sienta la infidelidad De su marido No sé Uno 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 como matrimonio Se da cuenta En los cambios En las actitudes En lo que pasa ¿Y usted Qué encontró? Encontré Encontré Un segundo celular Desgraciadamente Encontré En la casa Exactamente En el vestidor Un segundo móvil Y dije Bueno este ¿De qué es? Y bueno Lo aprendí Y he encontrado Mensajes Con el nombre De Daniel Y he encontrado Fotografías Porque ellos Incluso Han tenido Relaciones sexuales ¿Y usted No ha Hablado Con Daniel? ¿Cómo voy a hablar Con Daniel Si no sé Dónde localizarle? Pues en el puesto De hamburguesas Yo sé Que ella Lo conoció ahí Pero no sé Dónde está Ese pinche puesto ¿Dónde vive? Yo vivo En Coyoacán Necesitamos Desenmascarar A su marido Y también A Iliana ¿En qué parte De Coyoacán? Yo vivo En lo que es Universidad ¿Usted conoce? Sí Su esposo Por los viveros Me dijo Que vivía Por Movistos Por el kiosco Yo le ¿Por dónde? Por Los fuentes Brutantes Por el kiosco Atrañas Mentira Vivimos Por los viveros De hecho En los mensajes Que tengo Me dijo Eso No sé Si usted En la Polibre Los podemos Ver Claro Por supuesto Yo estoy En la mejor Disposición Y no solamente Quiero hablar Para decir Estupideces Sino Lo que quiero Es demostrarle Con las pruebas Para que me diga Si realmente Las personas O la persona Que está En esas fotografías Y esas palabras Son del mentado Daniel ¿Y dónde Lo podría ver? Donde usted Me indique ¿Dónde vivió Usted? Un tiempo Por Conoce Plaza Cuicuilco Plaza Cuicuil Claro Por supuesto Lo cés Por Perizur Exactamente Y si quieres Yo lo llevo En la plaza Bueno Estamos muy cerca Bueno Ahorita Es mucho tráfico Pero no hay problema ¿Le parece Que nos veamos Exactamente En la plaza? Es que mira Yo ahorita No puedo salir Porque de hecho Tengo un hijo chico No sé si tú Tienes hijos Bueno Si tengo hijos ¿Qué edad Tienen sus hijos? Cuatro años Y ahorita Es que Con él No puedo salir Cuatro años Joder ¿Alguna vez Le ha sido infiel Su marido? No sé Pues ahora No lo sé No lo sabe Mira Yo encontré El whatsapp De tu esposa Su número Y entonces No encontré Nada más Encontró Un mensaje Que decía Perdón Por no contestarte El mensaje Que me acabaron Los datos Y el jefe Vía el 28 Entonces yo Muy enojada Me peleé con él Y todo Después yo hablé Con su esposa Y pues Creo que Viste los mensajes Que ella me mandó Si es correcto Donde ella Lo niega todo Tengo una idea Si usted me permite En este teléfono Que le he mencionado Hay unas conversaciones Porque en el whatsapp Se pueden grabar Conversaciones Y ahí está La voz de Liliana Porque no me permite Buscarlo Y usted me dice Si es la voz De su marido ¿Le parece? Creo que Mejor que nos veamos Personalmente No sé si usted Venía a mi casa Bueno Yo puedo ir a su casa Pero Dice que no puede salir Entonces ¿Cómo Vamos a ir a Confrontar a ese estúpido? Yo puedo ir a su casa ¿Y? ¿Me va a invitar A tomar una tacita De café? Bueno ¿Por qué no? Somos gente Necesitamos ver Que es mi marido Y que sea su esposa Yo conmigo Yo conmigo Te llevo Y nos llevo Los amigos Bueno Se me ocurre una cosa Si realmente Podemos verificar Que en esas fotografías Es Daniel Podemos hacerlo De ojo por ojo Y diente por diente Tomamos unas Claro que no Podemos tomar unas Fotografías Besuquiándonos Y después se las mandamos Tanto Diana Y al hamburguesero Claro que no Bueno ¿Por qué no? No ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? No ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que pagarles De la misma forma Claro que no Entonces ¿Qué propone? ¿Que no sigan Viendo la cara De imbéciles? No Claro que no Yo Te llevo Con mi marido Y yo hablo Con mi marido Y yo hablo Aparte Mis problemas Con mi marido